Esto ha sido La Vuelta al Bulín, esta pequeña obra maestra de Nero Ferreira y seguimos en esta función dedicada al cine argentino mudo, perdido y recuperado. La película que vamos a ver ahora es la película de 1932, recordemos que hacia 1932 todavía el cine argentino era mudo. Se había hecho ya algún experimento pero todavía no se estrenaban películas sonoras. La película se llama El infierno del Chaco que fue un descubrimiento reciente, ¿no es verdad Peña? Sí, es una película que de todas las cosas que encontramos es la que me siento más orgulloso porque en realidad la encontró la Cinemateca del Paraguay, la encontró el amigo Hugo Gamarra en una casa familiar, la conservó durante muchos años en una familia, la familia estragó, si no recuerdo mal. Y me lo encontré de casualidad en el último Bafisi que yo hice y me dice no, porque resulta que tenemos esta película y me volví loco. Y dije bueno, esto realmente... Aparte una copia, todas las películas que estamos dando hoy, hablábamos antes sobre el cine mudo argentino que muchas se copiaron mal de nitrato a 16 milímetros, entonces las copias que hay se ven rayadas, es lo que hay. Las tres que damos hoy son todas copias de 35, ¿no? Claro, que es lo más difícil, a eso iba, ¿no? Es decir, para poder restaurar la película esta, para poder preservarla en realidad, lo que hizo falta fue hacer intervenir a mucha gente, ¿no? Por un lado, el Malva pagó el traslado de las copias, porque hubo que traer el nitrato desde Paraguay hasta la Argentina. Por otro lado, el Laboratorio Cinecolor puso todos los procesos gratis y por otro lado, Kodak nos dio la película gratis. O sea, que fue realmente un trabajo bárbaro e internacional, ¿no? Mire que bueno. Que se terminó proyectando en el Congreso paraguayo, fue Kabusaki a tocar con un artista, y entre los dos armaron la música y parece que hubo una ovación. Yo no pude ir al evento ese, pero me cuenta Kabusaki que fue algo así único en la vida, ¿no? Realmente. La película es totalmente a favor del Paraguay, es una película que fue a filmar Roque Funes y bien estalló la guerra, y es totalmente parcial, no es una película periodística ni nada, pero representa el documento visual más completo que existe sobre ese conflicto. Es parcial cuando no debería haber usido, porque nosotros éramos mediadores, supuestamente. Claro, lo que pasa es que lo fuimos después, la guerra se había desatado entre Bolivia y Paraguay, algunos dicen que básicamente generada por intereses británicos en la zona y tal. Petroleros, ¿no? Sí, aparentemente sí. Una guerra compleja, absurda como todas, ¿no? Y la película, bueno, refleja algunos momentos de eso. Van a ver que hay, como Funes no logró pescar momentos de gran acción, los inventó. Al final, ¿no? Hay unas sobreimpresiones con las que hay, él inventó unas batallas que en realidad no existieron. Porque ahí se inmó cuando comenzaba todo. Claro, bueno, todavía no se había, digamos, y llegó tarde a los lugares en donde sí había habido conflictos, pero sí muestra muchas cosas que son interesantes. Bueno, la gente que se dedica a la historia la va a encontrar fascinante en la película, porque hay realmente una cantidad de material extraordinario, escenas aéreas, y algunos toques, yo diría, absurdos. Hay un soldadito oligiputiense. Un soldado petiso, sí, sí, que hay una danza compuesta para él, en la película La Danza de Tachuelita se llama. Entre otros, digamos, momentos de color. De color, en una película bélica, en realidad, un documental trágico, que además tiene escenas de operaciones tremendas, bastante explícitas. Vamos a ver entonces En el infierno del Chaco, dirigida por Roque Funes en 1932.